Mi nombre es Enrique Jiménez, soy socio aquí de La Glotonería. Es un lugar gastronómico, tenemos ocho diferentes opciones gastronómicas de todos los diferentes tipos, donde si tú quieres realmente ser un glotón, este es el lugar indicado. En La Glotonería puedes encontrar desde el día martes diferentes opciones de música en vivo. Lo que quisimos hacer es un espacio donde pudieran convivir todas las edades. La idea es, con el tiempo, ir rotando estos food trucks para darle a nuestros clientes opciones diferentes. Son puros negocios desarrollados por queretanos congregados en un solo lugar. Estamos queriendo, tratando de desarrollar o impulsar este tipo de negocios que son pequeños, pero que tienen mucho que dar.